Sí, buena pelea de clareza, Marisela pues bastante valiente, no se rajó, pero la verdad pues no le alcanzó a esta Marisela Creo que clareza fue mucho, se vio muy fuerte, bastante rápida, le golpeó bastante fuerte, ahí está Marisela Cornejo que creo que nunca halló pues la distancia o el ritmo, entonces esta clareza prácticamente llevó toda la pelea Creo que no se lleva ni un round, o se llevó ni un round esta Marisela, creo que sí se vio muy superior Miguel, se vio imbatible esta clareza y fue una noche relativamente fácil para ella Sí, creo que nuestro análisis a lo mejor estaba muy exagerado, pero creo que le dábamos la victoria muy clara a clareza Y pues así fue, la verdad lo hizo ver hasta en momentos fácil, no vi la pelea completa, vi los últimos rounds y ya después vi un resumen ahí de la pelea Pero de todas maneras creo que los highlights lo cuentan todo en esta pelea en específico, no se vio en ningún momento en peligro esta clareza Y lo que sí me hizo como pensar es que a pesar de que le estuvo golpeando a Marisela Cornejo nunca estuvo tampoco al borde del knockout Y me hace pensar que quizá clareza le falta mejorar, si se le podría exigir un poco más a ella que es una super boxadora que es técnica que se ve super dominante Lo único que le exigiría sería como mejorar su poder, hay gente que cree que no, pues que nada más el boxador nace y tiene la buena pegada Pero no, también se puede mejorar la pegada, se puede mejorar con técnica, se puede mejorar con práctica, con preparación física Y yo creo que clareza puede mejorar de esa parte, es lo único que yo le daría a clareza como para ser todavía una boxadora muchísimo más espectacular con ese poder de knockout Pero de ahí en fuera no hay nada de qué quejarse, clareza es una gran boxadora Igual y me quejo un poco del trash talk porque creo que estuvo de más ahí hablando, metiendo un poco a México en general Hablando de los colores nacionales, etc. Estuvo creo que un poco de más eso, por parte de clareza Pero pues así es, ella ha tenido grandes rivalidades desde la amateur en México, peleó, si no me equivoco en la Ciudad de México O acá en Guadalajara en los Panamericanos, no recuerdo bien, pero pues tuvo grandes rivales aquí en México Y bueno, ya de ahí en fuera, pues todo bien para clareza Igual para Marisela, pues le deseamos lo mejor en su carrera y que siga progresando su boxeo Es una peleadora también ya experimentada de él